Dime baby como andas, dime como vas Por aquí ha pasado de todo, pero en verdad todo igual Un saludo pa' tu amiga, un beso de mi mamá Dice que fue de tu rosa, que una espina te clava Bueno baby yo te cuento la vuelta de por aquí Y dime que tal anda, quiero saber de Madrid Si es verdad que estoy en fama, hitters pa' que es full of green Me falta estar en casa con tu culo de cojín Me compré un Rolex con diamante pa' el día San Valentín Me llenaba malas ganas en verdad de estar allí Dime que sigue pensando que no te olvida de mí Que va a seguir cantando nuestros viajes a París Dime baby como andas, dime como vas Te veo dentro de nada, te voy a poner en tu lugar Te voy a sacar de fiesta, te voy a llevar a pasear Sentado en la terra, tragiéndote verme fumar Dime baby como andas, dime como vas Por aquí ha pasado de todo, pero en verdad todo igual Un saludo pa' tu amiga, un beso de mi mamá Dice que fue de tu rosa, que una espina te clava Jimmy no puede dormir, tú no puedes venir Y me tengo que ir, yo te quiero hasta morir Dime que le va a decir, como le va a pedir Que yo esté sola por casa mientras yo estoy por ahí Y ando botea en otro barrio Contando cien, su familia le pregunta ¿Estamos bien? Habla con universitarios en la parada del tren Y yo en el telediario dando más problemas que ayer Dime baby como andas, dime como vas Por aquí ha pasado de todo, pero en verdad todo igual Un saludo pa' tu amiga y un beso de mi mamá Dice que fue de tu rosa, que una espina te clava Te a clava Te a clava Te a clava Que yo Gracias por ver el video.